¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Minecraft y les traigo un nuevo episodio de la serie Anormal, del Team Anormal. Y hoy estamos con los chicos, pero todavía no están acá conmigo. Pero antes que nada, chicos, quiero que dejen muchos likes para más videos de la serie todos juntos. Si no están suscritos, los invito a suscribirse a todos nuestros canales que los tienen en la descripción. Y como hoy es Halloween, vamos a hacer algo muy cliché, vamos a hacer algo muy divertido, que es ir a hacer dulce o truco. Así que voy a pasar por las casas de los chicos para que me den caramelos. Y vamos a ver sus disfraces de Halloween también. Así que voy a empezar con el que tengo más cerca, que es August. Voy a ir para la casa de August, aunque tenga que subir la montaña y sea un poco difícil porque está arriba de todo. Creo que es el más cercano, porque todos los demás están por el otro lado. Dani no está conmigo, yo pensé que iba a estar en casa, pero se ve que está en su cueva secreta. ¡Augus! ¡Augus! ¡Dinto! ¡Ahí voy! No quiero tirar abajo la puerta, ¿eh? ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Hola, August! Estoy yendo. Pará, pará, que recién me levanto. ¿Cómo recién te levantaste? Vamos a pasar si querés. De día, ya casi la tarde. ¡Oh, y a ver tu disfraz de Halloween! Y lo tengo puesto, siempre lo llevo puesto. ¡No, pero no te pusiste otro disfraz! Y no, pero viste mi disfraz de Halloween. Pero mirame, yo soy una diablita. Tengo hasta colita. Ah, mirá, es verdad, sos una diablita. Sí, nadie se disfrazaste. Bueno, los otros chicos seguro que se disfrazaron, no creo que nadie se disfrace. ¿Dónde está el truco? No sé, dulce, 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 toma, toma, toma. Dame mis dulces. Más fácil, más fácil. Ahí, toma, toma. ¡Eh, galleta! ¡Chau! ¡Gracias! Venís conmigo, vamos a hacer dulce o truco. No, mentira, toma, 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 toma. ¡Oh, gracias! Te voy a dar más, porque soy bueno. Ahí está, listo, listo. Más de eso no te puedo dar. ¡Gracias! Vamos a buscar a los de los demás. Dale, dale, vamos. Vamos a hacer dulce o truco. ¿Tiene una cama, por lo menos? No sé, ¿dónde estás? Te perdí. Acá estoy detrás tuyo. ¡Ah, acá, hola! Ni idea qué tendrá dentro de su casa. O sea, nunca más vi su casa, así que... A ver, a ver, a ver qué tiene. A ver su etiqueta, a ver su etiqueta. Veo que está inundada su casa. ¡Meli! ¡Melina! ¡Melina! Sí. ¿Qué? Vení, vení. ¡Abrirme! ¡Esperen que estoy en el baño! Espero que en el baño, si no tiene baño esta casa. Se le está inundando todo, por eso. Sí, no sé qué es lo que hizo. ¡Uy, me llevo a la marea! ¡Ahí voy! Me llevo a la marea, dice. ¡Ay, por favor! ¡Hola! ¡Dulce o truco! ¡Truco! No, dale, danos golosinas. Dale, golosinas. No quiero tener que hacer explotar tu casa. Dame dulces. Es lo mejor. Bueno, dale, te doy. ¡Eh, te lo estás comiendo! ¡Eh, te lo estás comiendo! Mirá, encima lo comen nuestra cara. ¡Qué malos sos! ¡Ay, no está bien! Te doy. Espera, te doy. Uno para vos y uno para vos. ¡Eh! ¡Fuera de aquí de ahora! ¡No, por ahí! ¿De qué estás disfrazada? ¿No te disfrazaste? ¿Qué? ¿No te disfrazaste? Es que... Sí, estoy disfrazada. ¿No te das cuenta? Estoy disfrazada de mí misma, Lina. No hay nada que sea más original que eso. ¡De bruja, de bruja! Estás disfrazada, de bruja. ¡Callate vos! ¡Estoy de arras! Che, pero habíamos dicho que íbamos a hacer una fiesta de Halloween con disfrazas y todo y a la noche y nadie se disfrazó. Pero yo estoy disfrazada de mí misma. Odio esa resta. Pero yo no sabía de esa fiesta. ¿Cómo que no sabías? No sabía. Yo le dije a Meli que te avise, gracias por el canal. No, no me dijo nada. Vamos a pedir los dulces a Dani. ¡Sí te avisé, Agus! Ahí te dejé una galleta. Vamos a por Dani. Una galleta para compensar que no te avisó. Que no nos avisó. Vamos a buscar a Dani. Se está haciendo de noche ya. ¿Los puedo acompañar? Sí, vení. Vamos a pedir los dulces a Dani. Dani, dale, vamos. Tu casa es medio rara, ¿no? Vive en su cueva, creo. En su cueva. ¿Esta es tu casa? Dani. Uy, está la puerta abierta. Me estoy cayendo. ¡Dani! Dani. No está Dani. ¿Cómo que no está? No está. ¿Cómo que no? ¿Dónde está? Dani. Dani. Ay, chicos, no los veo. ¿Se escondió? Estamos abajo, Meli. ¿Dónde es abajo? No me vais a encontrar. ¡No los veo! Acá, Meli, Meli en el ojero. ¡Ah, hola! Si me encontráis, tenéis recompensa. ¿Las recompensas son caramelos? Puede ser. Vamos a buscar a Dani, chicos. Debe estar por acá adentro. Debe estar por acá adentro. A ver, vamos por ahí. Debe estar escondido atrás de dos ladrillos. Frío, frío, me metí dentro de la cueva. No, no lo vamos a encontrar más. A ver, a ver. No lo vamos a encontrar más. ¿Dónde están? ¿Qué combinaron? Me dejaron sola. Uy, se está prendiendo fuego algo ahí. ¿Dónde? Au, ¿qué te dije de incendiar cosas? ¿Dónde están? Estás abajo de todo, Dani. Ahí está, te encontré. Me encontraron. Ahora dame mis dulces. Guarda, te vas a caer, Melina. Te vas a caer. Alguien me hace TP a mí. A ver, voy a... No sé de hacerme TP a mí. Haceme TP. Dani, acabo de descubrir que conectaste nuestra cosa. O sea, ya me habían dicho la gente, pero... Acabo de descubrir eso. A ver, esperen que traigo a Meli también a Abuela. Estoy acá, eh. All is connected. Hola. No quise decir a Meli, quise decir a Abus. Chicos, y nuestra fiesta Halloween está por empezar, ¿no? Ya oscureció. Sí, ¿saben qué tenemos que hacer? A ver, yo apoyo esto. No sé qué creen ustedes. ¿Qué les parece? Vengan, salgan de la cueva. Que vayamos a pelear contra los... No sé cómo salir. Que vayamos a pelear contra los bichos. ¡Ah! Me acabo de pegar un bicho. ¿A qué bicho? Esperen, no salgan contra los bichos. No te digo dulce. Es verdad, ahí es mi dulce. ¿Qué? Ayuda. ¿Por qué me das TP a mí? ¿Otra vez? Sí. Ahí está. Paren, paren, hagamos un plan. Tengo una idea. Miren esto. Tengo calabazas que brillan. Sí. Tengo una idea. Por primera y única, ¿ve? ¿Qué? Me puse en creativo. ¿Cómo que te pusiste en creativo? ¡No! Traidor. ¿Qué querías hacer, Daniel? ¡Qué tramposo! ¡Paren, paren! Yo decía decorar todo. ¡Qué tramposo! ¡No! ¡No, no, 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 no! Pará, pará, Daniel. Yo no voy, yo no voy. Yo no voy. No, 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 Daniel. No, 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 no. Está bien que esto era especial, pero tampoco... ¿Y me explotó? Sí. Uy, hay muchos bichos ahora. ¡Eh! Yo estoy decorando con calabazas. Yo estoy matando ahí un esqueleto. Hay un esqueleto ahí. No me vio. Maldita sea, Daniel. No le puedo creer. ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Eso que se caló! ¡Era lo que yo esperaba! ¿Melie qué le pasa? Melie, no, no, no voy a morir. ¿Zombie? Chicos, me voy a morir. Me meto en una casa de aldeanos. Melie se murió y se convirtió en zombie. Cerebro. Estoy recargando vida mientras decoro. En serio, me pongo en una casa. ¡No! Cerebro. Chicos, ¿cuántos creeper pusiste, Daniel? Ninguno. Ninguno, dice. Está poniendo muchos alrededor mío. Me está persiguiendo. ¡Daní! No, no, miren lo que es eso. Cerebro. Melie, dale. ¿Le puedo hacer este plan, Melie, acá? ¿Pero dónde estás tú? Yo estoy comiendo... ¿Melie? Cerebro. Dí que no sos un zombie. No sos un zombie, Melina, que te vas a morir. Cerebro. Pará, Melina. Contra a mí no, contra los 800.000 creepers. ¿Explotaste? No estás viva. No, Daniel, qué cruel. Es la peor broma. ¿Por qué no se hace esto en Halloween? Y porque me gusta hacer cosas raras. ¡No, miren eso! Hay un esqueleto que tiene una calabaza encima. Ah, mira, sí, es verdad. Qué loco, está vestido para Halloween. Pará, voy a hacer que todos los creepers me sigan. Vení, 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 vení. Se va a llevar el valle de los mil creepers. Chicos, volví a la vida. Daniel nos está haciendo trampa. Nos está haciendo broma. Estaba que se me li. Ah, no. Eso no me gusta para nada. Hola. Hay que vengarse Dani. Hay que vengarse Dani en otro episodio. Sí, dale. ¿Por qué el coso ese tiene una calabaza en la cabeza? Mirá, Lina, mirá, mirá. ¿Qué? Mirá, qué loco esto. Esperá, Meli, que te van a atacar. ¿Me estás viendo, Lina? Sí, ¿qué? Mirá. Esto es una locura, ¿no? ¿Qué cosa? Esto, mirá. ¿No ves? ¿Qué hay un agujero? Sí. Está buenísimo. Es el agujero del creeper, Meli. Me encanta que Meli esté tan sorprendida. Está sorprendida. Porque no hay un agujero del creeper. ¡No! ¡No, no, no, no! Esto se está muñendo demasiado hardcore. ¿Por qué siempre muero? ¡No, me puso un cibre! ¡No! Me mató. Me mató. Esto así no se va a quedar, ¿eh? Objetivo cumplido. Me mató. Este es el peor Halloween, Daniela. Arruinaste todo. Arruina, mentira. Igual es divertido, pero necesito mis cosas. Chicos, acabo de perder dónde está mi cueva. Explotó tanto. Hashtag. Dani arruinador de Halloween. No, a ver, esperen. Voy a hacer una cosa y es ver si recupero mis cosas. No sé dónde están. En serio, Daniel, ¿dónde reventaste? ¡Uy, Dani! Reventaste toda tu cueva. Capaz perdí todo. Es verdad, reventaste todo, de verdad. Reventó toda la cueva. O sea, reventó todo sin ningún... ¿Vos otros crees que reventó toda la cueva? No, no, pará. En serio, no encuentro mis cosas. ¿Dónde están mis cosas? Aquí está, Melina, ven. ¿Dónde? Ven. Ponete en survival ahora, dale. ¿Están aquí? Ay, no, sí, claro, entre todos los creepers. ¡No, vale, no sea! Voy a explotar de nuevo. Ay, no exploté. Mis cosas están explotando todas por los aires. Creo que voy a tener que esperar que sea de día para poder... Voy a estar aquí también. No, 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 ya está, chicos. Yo me rindo, ¿eh? Yo me rindo. Esta fiesta de Halloween no terminó como yo lo esperaba. Yo esperaba buscar... ¿Qué? Nuestra ciudad es un desastre. Sí, yo esperaba, tipo, buscar dulces. Mientras estábamos disfrazados, nadie se disfrazó. Se me explotaron los dulces. Yo iba disfrazada de chocolate. No, no vale. De eso estás todo el año. Maté a un aldeano. Soy una asesina. ¿Asesina? ¿Por qué es un aldeano? Hay tantos monstruos para matar y vos matás a un aldeano. Bueno, chicos, pero hasta acá vamos a llegar por hoy. Así que espero que les haya gustado esta fiesta de Halloween fallida. No. Si les gustó bien dejar... ¿Qué? Se murió. Muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Recuerden que también tienen mis otros canales en la descripción y los del team. Así que suscríbanse a todos los canales. Y ahora sí les gustará. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!